¡Hey! ¿Qué onda perros? Bienvenidos a otro video del canal Esta vez le toca nueva modificación al 350Z Y esta modificación pues ya estaba a medias Ya hace tiempo le instalé este filtro de alto flujo que es marca K&N Que está un poquito sucio así que después lo vamos a tener que limpiar Si recuerdan el video donde puse este filtro o si no pues ya tiene varios meses Creo que lo subí como en abril cuando recién acababa de comprar el carro El filtro lo tenía en esta parte porque compré todo, todo el kit Y no sabía como ponerlo hacia abajo como pueden ver Y pues estaba posicionado en esta parte Pero lo cambié hacia abajo porque generalmente cuando están adentro absorben todo, todo el calor del motor Y pues como no tenía ningún escudo ni nada que lo cubriera pues absorbía todo, todo el calor Bueno lo que hice lo cambié hacia afuera para que no absorbiera nada del calor del motor La única desventaja de haberlo puesto aquí afuera es de que se contamina más O sea se ensucia mucho, mucho más rápido y es posible que incluso le pueda entrar agua Pero pues no lo usamos cuando llueve o simplemente tenemos mucho, mucho cuidado Y lo estamos limpiando seguido Pero bueno en si la modificación que vamos a hacer ahora está en este paquete que es sobre el filtro de aire también Incluso para mantenerlo un poco más fresco lo que vamos a hacer es ponerle esto que es un tape dorado Que es aislante del calor Y aquí tenemos el tape como pueden ver Este sirve de aislante para el calor Repela el calor y el filtro pues no absorbe todo el calor Porque si pueden ver este es de material, es como aluminio o algún tipo de metal La verdad no sé bien que material sea pero creo que es de aluminio Y también absorbe un poquito el calor Así que ya poniéndole este wrap anti calor Pues la verdad va a bajar muchísimo la temperatura del filtro Y nos va a ayudar obviamente a mayor potencia para el motor Bueno ya que el motor lo que hace es de que absorbe el aire frío Y entre más, más aire frío tenga, más potencia hace el motor Así que bueno ahorita vamos a empezar a quitar el filtro aire Y vamos a ponerle este tape para que vean como se debe poner Aparte que quiero que la parte del motor luzca bastante, bastante bien Y va a quedar forrado de dorado todo, todo el intake Esta parte la pienso pintar negra No sé si pintar esta barra estabilizadora ya sea dorado o negro también Pero eso lo vamos a hacer en otro video El plenum también que es esto del intake También lo tengo que limpiar por adentro y pintar ya sea de negro Pero ahorita seguimos con esta modificación Bueno carnales realmente para esta modificación no ocupamos mucha herramienta Simplemente ocupamos un desarmador y vamos a quitar el intake La verdad no es nada nada difícil poner uno o quitarlo Para si alguno de ustedes no sabe como hacerlo La verdad es muy muy sencillo Hay algunos ciertos tornillos por ejemplo en esta parte En esta parte que tienes que quitar para empezar a desarmarlo La verdad es muy muy sencillo como les digo Este pues es de otra marca, no es el original Pero también los originales son muy muy sencillos Solamente tienen abrazaderas que se pueden quitar con destornilladores Ya sea de paleta o de cruz Así que la verdad está muy fácil Bueno ya quité aquí una parte del intake de las partes de abajo Y como pueden ver ya está empezando a ensuciarse bastante Igual eso lo vamos a tener que arreglar después En otro video les voy a enseñar como arreglar estos filtros Como lavarlos correctamente Y ponerles el aceite correspondiente Para que puedan volver a funcionar Bueno carnales esta parte ya salió Pero también es muy muy importante desconectar bien el cable del sensor del oxígeno Y no lo podemos dañar Lo que es el sensor que va hacia el intake Y ya quedó Aquí está la parte del sensor que se llama MAV sensor Como les digo es muy muy sencillo Tiene un pequeño clip Lo aprietas y lo jalas Pero es muy importante que tengan cuidado con eso No lo vayan a dañar Porque pues es caro Y aparte puedes tener problemas con la computadora de tu carro Simplemente lo desconectas y ya está Bueno carnales Y ahorita que desarmamos todo el intake Lo que vamos a hacer es empezar a quitar lo que son las abrazaderas estas Como les digo es muy muy sencillo quitarlas como pueden ver Tienen simplemente algunos tornillos que se quitan de volada con un destornillador Para empezar a forrar lo que es todo el intake La parte que se va a ver Que como pueden ver no es mucho Realmente es muy muy poquito la parte que vamos a forrar Esta parte es de plástico Pero también vamos a forrar algunas partes para que se vea dorado Esta parte pues va a escondir así que no la vamos a forrar Pero todo lo demás esto que se puede ver por aquí Pues va forrado Y bueno carnales como pueden ver ya quedó esta pieza libre También tenemos esta otra pieza que vamos a forrar Y esta otra pequeña pieza que la verdad lleva muy muy poquito forro Así que pues ahorita las vamos a limpiar poquito Para empezar a forrar las de dorado Bueno carnales esto simplemente lo limpiamos con un trapito un poquito húmedo O mojado Le damos una limpiadita para que se pueda pegar lo que es el tape dorado Y la verdad ya quiero ver como se ve Ya que va a dar muy muy buen look a lo que es la bahía del motor Bueno carnales aquí tenemos el tape dorado Como pueden ver a mi se me hace que está muy muy ancho Así que lo que vamos a hacer es medirlo Medir el diámetro para sacar una muestra Y esta parte la vamos a cortar a la mitad Para que pues no esté tan largo Y aparte agarre un forro bien Porque lo que muchas personas hacen es empezar a forrarlo Y lo empalman Pero la verdad a mi no me gusta como se ve Se ve un poquito muy muy sucio el trabajo Y aparte se empalme el tape Así que lo que vamos a hacer es para que de un look mucho mucho mejor Y no se vea nada nada arrugado el tape Bueno carnales como les dije lo que vamos a hacer Está muy muy ancho Así que lo vamos a empezar a medir Para ver cuánto es el diámetro Cuánto es lo que mide para cortarlo Y tomar nuestra muestra Bueno carnales esta es nuestra muestra Todavía falta cortar esto a la mitad Para cuando lo estemos poniendo Pues no se empalme y no se arrugue tanto Así que sean trozos pequeños Para que quede mucho mucho mejor Bueno carnales quedaron estos trocitos Ahorita los vamos a empezar a poner Para que vean cómo se ve Igual no los voy a poner hasta la mera orilla Porque esto va a estar en parte cubierto Por lo que son los coples O las abrazaderas y todo ese rollo Así que tal vez hagamos un pequeño diámetro así Y bueno chequense si es como quedó Ahorita vamos a seguir pegando los demás pedazos de tapes Para que vean cómo queda el final Y también es importante irle quitando Las pequeñas burbujas que queden dentro del tape Que la verdad son mínimas Pero pues para que se vea mucho más limpio el trabajo Como les digo este tape la verdad nos va a servir bastante Para que no se llene de calor esto No se caliente tanto Y pues lo refleje Aparte que va a lucir muy muy bien el carro Con el intake dorado Bueno carnales Ya ahorita empecé la otra parte del intake Como pueden ver Vamos a seguir forrándolo Y les voy a enseñar cómo volverlo a poner Vamos a seguir Bueno carnales como pueden ver Ya quedó la instalación del tape Anticalor o antirreflejante Como gusten decirle Y la verdad es que me quedó bastante Yo creo que también lo voy a usar en el Challenger En el intake Porque la verdad se ve muy muy perro Y más en este carro Porque pues es amarillo con dorado La verdad se va a ver muy bien el intake Que va a salir un poquito por allá Y pues va a tener el filtro aéreo Que también tenemos por aquí Ahorita lo voy a instalar Y les voy a hacer unas tomitas Y también voy a limpiar por encimita El motor un poquito Para que pues se vea bonito Ya eso lo vamos a hacer en otro video Vamos a detallar completamente el motor O todo el interior también La tapicería Todo lo del carro Para dejarlo bien 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 Y bueno carnales Ahorita hemos empezado a poner los couplers Y también todo el sistema del intake Así que ahorita nos vemos Bueno ya esta es la última parte Vamos a colocarla de este lado Y después nos ponemos a poner el filtro de alto flujo Chéquense carnales Super super sencillo Ya sin instalar un filtro de alto flujo como este Marca K&N Quita el original Es la misma O sea lo único que ocupan Literal es un destornillador Ya sea de paleta O ya sea de cruz Y pues el kit correcto O sea que sea el de la medida Que sea para el carro Hay muchos que son universales Y también son muy muy sencillos de poner Igual también como les digo Si ustedes quieren poner este wrap Es muy barato Yo lo compré por ebay Y me salió creo que 11 dólares Eran varios pies Así que pues hasta me alcanza para otro Y pues como les digo Este tape la verdad sirve bastante Para pues obviamente reflejar el calor Para que no entre al intake Y no se caliente tanto Aparte que pues le da una visual Muy muy bonita Como pueden ver La verdad no me salió perfecto No sé si puedan ver algunas arrugas Que están por ahí en el material Pero la verdad es como me gustó bastante Yo la verdad como lo hice Pues salió un poco bien Pero de todas maneras Tenemos algunas arruguitas por ahí Más que nada en las esquinas En las curvas como pueden ver Pero la verdad quedó muy muy bien Me gustó bastante Y pues poco a poco Vamos convirtiendo este carro En algo muy muy bueno Ya después se viene pintura Para el plenum Que es ese Y también la barra estabilizadora Entre otras cosas más ¿Qué onda carnales? Bueno pues ahorita Vamos a limpiar con este trapo Un poquito el motor Para que se vire un poco más decente Y hacerles unas tomitas Para pues obviamente poner acá las épicas Y también vamos a hacer unas épicas De todo todo el carro Unas pequeñas tomas Para que lo vean como está quedando Y también carnales Quería recordarles Que se suscribieran por favor A este canal Porque estaremos subiendo Bastante contenido Del 350Z Del Challenger que tenemos por allá Y otros carros Que también se vienen al canal Y carnales También recordarles Que le den like A la página de Facebook Que les voy a dejar en la descripción Porque estaremos subiendo Muchas noticias de autos Memes de autos Videos de carros De muchas muchas cosas Así que estén al tanto Bueno carnales Aquí vine a tomarles unas fotitos Y unas tomas Para el canal Igual ahorita les voy a enseñar Cómo quedó el carro La verdad me gustó bastante Bastante cómo quedó Como pueden ver Aquí está todo Todo el dorado La fibra de carbono La verdad Luce muy muy bien Ya que esté todo esto limpio El interior Y luego pintada la barra de estabilidad Pintado el plenum Entre otras cosas más Pues el carro va a quedar Mucho mucho mejor También el radiador Tenemos que pintarlo A lo mejor le ponemos El nombre del canal En la parte de enfrente Pero eso se va a venir después En el canal Recuerden suscribirse al canal Darle manita arriba Y compartir el video Porque estaremos muy muy activos Principalmente con este 350 Así que carnales Nos vemos